un tercio de 114 primero baja la fracción de siempre baja como multiplicación y ahora el número así como hay multiplicación se podría simplificar cualquiera de arriba con el de abajo pero conviene que es el 114 porque esto es una división exacta 114 entre 13 es 38 38 y se multiplica por este 138 por 1 sería 38 y esta es la respuesta